Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta mañana se registró un siniestro vial en Viedma, ocurrió en la calle Ruchi, cerca de Inacayal, en el barrio José María Guido. De acuerdo a lo que informaron fuentes confiables, por causas que se desconocen, el conductor de un automóvil Renault Logan, terminó chocando contra una camioneta estacionada en esa arteria. También en este hecho se vio involucrado el conductor de una camioneta Dodge Ram de color rojo, que aparentemente rozó a un automóvil Chevrolet Corsa de tres puertas, que también estaba estacionado sobre la calle Ruchi. La verdad que no hubo que, por suerte, lamentar ningún tipo de heridas de consideración, solo daños materiales importantes en los vehículos, como se puede apreciar en las imágenes. Allí se hizo presente la gente de la policía de Río Negro y también del Ciarme, para atender en este último caso al conductor del Logan, que fue el que se llevó la peor parte. Pero, repito, esto que ocurrió en el barrio Guido de Viedma, no tuvo mayores consecuencias físicas para las personas que se vieron involucradas en este nuevo siniestro vial. Gracias por ver el video.